y no había hecho nada el equipo del Cuenca para encontrar este tercer gol un pase largo para Coveli que ante la única opción que tenía y con la marca de dos jugadores de Mujukruna intenta sacar un remate, lo logra con su pierna izquierda fuerte abajo se le termina colando, responsabilidad total para el Tranca Molina que no puede sostener esa pelota